Orígenes presenta ¿Cómo influye tu infancia en tu forma de amar? Cuando se trata de relaciones, todo el mundo tiene su propia forma de demostrar el amor, de expresarse y reaccionar. Estos son patrones de comportamiento que se forman en la infancia, es decir, los primeros vínculos inciden en tu forma de amar al crecer. Así lo descubrieron el Dr. Milan y Kai Yerkovic, y determinaron que hay 5 estilos de amor. En este vídeo te contamos cuál es tu estilo y qué dices sobre tu infancia. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal para disfrutar de nuevos vídeos sobre psicología y desarrollo personal cada semana. ¡Empecemos! 1. El complaciente Si creciste con padres que peleaban mucho, eran muy nerviosos, ansiosos o críticos hacia ti, podrías tener hoy esta manera de amar. Se caracteriza por buscar el cubrir las necesidades afectivas del otro para que todo esté bien. Es decir, evitas la confrontación y puedes llegar a negar lo que sucede. Y es que los niños complacientes hacen todo lo posible para evitar molestar a sus cuidadores, y como adultos, el complaciente huye de los conflictos, por lo que lo hace incapaz de establecer sus propios límites y siempre antepone los deseos de los otros a sus propias necesidades. Pueden volverse resentidos y dejar la relación. Esto puede ocurrir cuando sienten que defraudan constantemente. Así que, para que los complacientes puedan tener relaciones sanas y duraderas, tienen que ser honestos con sus propios sentimientos. 2. El indeciso Si tienes el estilo de amor del tipo indeciso, puedes tender a idealizar las relaciones. Sin embargo, cuando la otra persona muestra algún rasgo o comportamiento que no te imaginabas, empiezas a dudar de la relación y puedes incluso considerar terminarla por completo. Esto puede relacionarse con actitudes cambiantes de tus padres hacia ti, y esto puede repetirse como inseguridad en la vida adulta. A menudo, crecen con un padre o cuidador impredecible, por lo que aprenden que sus necesidades no son lo principal. Desarrollan un profundo miedo al abandono. Si sueles sentir que nadie entiende tus sentimientos, te estresas cuando estás en una relación y temes mucho que te dejen, puede que este sea tu patrón de amor. Además, los indecisos pueden ser extremadamente sensibles y perceptivos, lo que les permite detectar incluso el más mínimo cambio en los demás y saber cuándo las personas se están alejando. Así que, para que los indecisos cultiven relaciones funcionales, necesitan aprender a tomarse tiempo en conocer a alguien antes de comprometerse, trabajar en su amor propio y hacerse cargo de sus propias necesidades. De esta manera, las expectativas con su pareja serán más realistas. 3. El evasivo. Las personas con este estilo de amor suelen mostrarse distantes o poco comprometidas, e incluso pueden sentirse incómodas cuando otras personas de su entorno expresan sentimientos. Los evasivos valoran su espacio personal lejos de otras personas y no suelen centrarse mucho en lo que sienten. Por lo general, crecen en un hogar donde el afecto no se demuestra normalmente, por lo que, para que los evasivos cultiven relaciones sanas, deben aprender a abrirse y a expresar sus emociones. 4. El controlador. El controlador generalmente crece en un hogar donde no se construyó una sensación de protección, por lo que aprende a endurecerse y cuidarse por sí mismo. Necesita sentir que tiene el control en todo momento para evitar que la vulnerabilidad que experimentó en su infancia se revele en su edad adulta. Cuando hablamos de control nos referimos a protegerse de experimentar sentimientos negativos. No les gusta salir de su zona de confort, porque les hace sentir vulnerables y despojados de protección. Prefieran resolver los problemas por sí mismos y les gusta hacer las cosas a su manera. De lo contrario, pueden molestarse. Para que los controladores puedan formar relaciones estables y duraderas, necesitan aprender a confiar en los demás. 5. La víctima. Si creciste en un ambiente familiar caótico y con falta de comunicación, puede que esta sea tu manera de amar hoy. Suelen construir un mundo imaginario para poder lidiar con su realidad. De adultos, las víctimas suelen tener baja autoestima y al estar acostumbrados al caos y las situaciones estresantes, siempre creen que lo peor pasará de un momento a otro. Para que las víctimas cultiven relaciones funcionales, tienen que aprender a amarse a sí mismas, trabajar en su autoconfianza y su valía personal. Recuerda que este vídeo es meramente informativo y que no te define y que tanto tú como tu forma de amor estáis en constante cambio y evolución, por lo que siempre puedes mejorar cualquier aspecto negativo, mejorar tu empatía y, por supuesto, siempre con respeto hacia los demás, para tener relaciones sanas, felices y duraderas. ¿Te has sentido identificado con alguno de estos estilos? ¿Cómo has mejorado en tus relaciones? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo. Si te ha gustado este vídeo, dale un like y comparte esta información. No olvides suscribirte y recuerda hacer clic en la campanita para no perderte más vídeos como este. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias.